No me cambies por él, no me cambies por él Sin ti mis días son malos y la vida tiene sabor a ayer ¡Sapuca y señores! Y así comenzamos, cantando señores No me cambies por él, mi vida Se me termina la vida Ay, si tú no estás Sin ti mis días son malos y no lo quiero pensar Y si algún día me faltas, mi corazón se hace hielo Y si el destino se acerca a una destrucción sin freno No me cambies por él No me cambies por él Sin ti mis días son malos y la vida tiene sabor a ayer No me cambies por él No me cambies por él Que a ti te entrego el alma y tú lo sabes Que te entrego la piel Suena, 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 suena y dice Lo cantamos con sentimiento No me cambies por él Sí señor, sí señor Grabando en vivo Siempre peleó tu fin Cuando me hablas de él Sabes que soy tu amigo Siempre me gustaste y tú lo sabes muy bien Y si algún día me faltas Mi corazón se hace hielo Y si el destino se acerca a una destrucción sin freno No me cambies por él No me cambies por él Sin ti mis días son malos y la vida tiene sabor a ayer No me cambies por él No me cambies por él Que a ti te entrego el alma y tú lo sabes Que te entrego la piel Y enganchadito señores Enganchadito es mejor ¡Esa! Al estilo de Rodrigo Salazar Y Padrito Carabajal para todos ustedes Grabando en vivo ¡Sí señor! ¡Mueva, mueva, 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 mueva! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Oh, chávame! ¡Ahí va queriendo! ¡Ahí va queriéndonos! ¡Arriba, arriba, arriba los seguidores de mi campaña Salazar! ¡Aguante la gente de Formosa, señores! ¡Para la familia Gómez Salazar! ¡Para el Maxi 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 Gómez Salazar! En este manicomio que es la vida, de una loca yo me enamore Resulta que se fue y anda perdida, si usted la llega a ver avíseme Suele usar rubor en las mejillas y en sus labios un rojo carmesí Y entre sus cosas simples y sencillas, lleva algo especial que yo le di Lleva, lleva, lleva un vestido de besos, que yo mismo bordé Lleva, lleva, lleva un vestido de besos, si acaso lleva más yo no lo sé No sé Me dicen que la busques río arriba, me cuentan que ya la han podido ver Remar contra corriente en esta vida, que advierten que es instinto de mujer Lo mismo, igual de desquiciado, anda otro loco por ahí Cantando una canción, cantando una canción que dice así Lleva, 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 lleva un vestido de besos, que yo mismo bordé Lleva, lleva, lleva un vestido de besos, si acaso lleva más yo no lo sé No sé Y enganchamos señores Vaya un saludito para la gente de San Martín 2 San Martín 1 San Martín 1 Contacambio Salazar y Forrestín Lugones Gracias, gracias por seguir nuestra música del Campeño Salazar y su conjunto ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Dice el señor Grabando en vivo no más Y arriba la gente de Circuito 5 Seguimos señores, seguimos señores Desenganchando nomás Suena y dice Amigo, amigo, preso me lleva Amigo, amigo Amigo, amigo, no sé ¿Por qué te llevan preso? Amigo, no sé Amigo, no sé Desconozco mi delito Preso me lleva Entre todito Entre todito los buitres me llevan, me llevan Y yo sin saber por qué Pues yo no hice más Más que amar a una casada Más que amar a una casada Después de amarla Debe hablar con su marido Debe hablar con su marido Debe hablar con su marido Amigo, amigo, por qué te llevan preso Amigo, amigo, no sé Amigo, no sé Amigo, no sé Amigo, no sé Desconozco mi delito Eso me lleva Entre todito los buitres me llevan, me llevan Y yo sin saber por qué Yo no hice más Yo no hice más Más que amar a una casada Después de amarla Debe hablar con su marido Eso me llevan Eso me llevan A la cárcel del olvido Me llevan, me llevan Y yo sin saber por qué Mueva, y mueva, y mueva, y mueva Para la gente de Estalinado en Campoche Y zonas alejanas Para la gente de Pozo en Tigre, señores Las Lomitas Comandante Fontana, señores Mueva, y mueva, y mueva, y mueva Esa Para la gente de la provincia del Chacoche Si Dios lo permite Este 18 de marzo andaremos por Bermejito Con todo el cargamento musical Del Campeño Sarazar Para el amigo Beto Boe Para el amigo Lázaro Rolmán Arriba, arriba Chacoche Si señor Música Bueno Esa Tenga chavitos, señores Para todos los colegas músicos de Formosa, capital Vaya Vaya un saludito grande De parte del Campeño Sarazar Música 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 a llorar, trago de amargo licor que no me hacen olvidar y me siento como un cobarde que hasta me pongo a llorar. Te fuiste, yo no sé por qué, sé que me querías, sé que me adorabas, por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar, trago de amargo licor que no me hacen olvidar y me siento como un cobarde que hasta me pongo a llorar. Continuamos señores, engachadito, engachadito nomás, Rodrigo Salazar señores. Sigue, 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 para el amigo Rito Barrios, che. Arriba, arriba la gente de Juan José Castelli, che. Arriba Chaco, arriba. Este sábado 18 nos pegamos la gira por Bermejito Chaco con el campeño Salazar y su conjunto para compartir toda la música señores. Bueno, fuerza como suena, se acordeón, che. Música Te fuiste y me dejaste amor y tanto te voy a extrañar. De lo que pasamos juntos, no creo poderme olvidar. Un momento inolvidable, que en mi mente van a estar. Música Como penitas de amor, que en mi corazón va a quedar. Música Hoy llora, llora mi corazón, porque te fuiste mi dulce amor. Música Es mi penitas, penas de amor. Música 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 Para la radio FM 97.7 de Costa Cambio Salazar. Música 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 Hoy te escondía llorar, como lloran los hombres, que no me di cuenta, que no me amaba y que tonto fui Hoy te escondía llorar, y que tú estás cansada, de quererme tanto, de amarme tanto, que tonto fui Hoy te escondía llorar, pidiéndole a Diosito, que seas muy feliz en donde estés Con tu forma de ser, nunca te valoraba, que siempre me esperabas, no pensé El bañado La Estrella, el paraje Pozo Holdo Sigue, sigue, sigue señores Y así continuamos, grabando en vivo nomás En acordeón, Rodrigo Salazar, guitarra y voz, Pablito Carvajal Para todos ustedes, compartiendo nuestra música Enganchaditos señores Enganchando, enganchando señores Le seguimos cantando nomás Cerca del río, vivía una niña Y ella era linda, ben linda señores Le cantamos Cerca del río, vivía una niña Todo la llama, linda, ben linda Ella tan sola, sola en la vida Vine a acompañarla, y hace unos días Vengo a llevarte, linda, ben linda Vengo a abrazarte, linda, ben linda Hoy quiero estar contigo, ben linda Para acariciarte toda la vida Tiene sus ojos, que me ilumina Por las mañanas, cuando camina Lleva su pelo, suelto al viento Y su perfume, que es un tormento Vengo a llevarte, linda, ben linda Vengo a abrazarte, linda, ben linda Hoy quiero estar contigo, ben linda Para acariciarte toda la vida Arriba, arriba, arriba la paisanache Alegría, alegría, diversión Para el colega músico Cristian Flores de Chaco Vaya un saludito grande amigo Y así nos vamos despidiendo Esa, como suena y como suena ¡Epa! Ando escaso de dinero, mi vida Y yo no puedo comprar tus amores Aunque fuera un hombre rico No gastaba en comprar a las flores Tú te vendes, yo no compro Un cariño comprado no es bueno Porque el día que no haya plata Vas a hacer lo que hiciste conmigo Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo deseamos recer Porque fuiste mala paga Nunca más pensar en tus quereres Esa Y vaya de temita musical Para el amigo Chicho Gómez Y para el colega músico Don Juan Gómez Sobre las olas del mar Sobre las olas del mar Me senté a cantar mis penas Quise volar y volar Remontarme hacia las estrellas Quería hasta el cielo llegar Y olvidar allí mis penas Hay penas que son de amor Hay amores que son penas Tan fuerte que son de amor No la rompen con cadenas Cadenas que llevo yo Como el mar lleva la arena Esa Y con esta temita musical Nos vamos despidiendo Oh, chávame Chávame bien Formoseño nomás Para vos, Cachito Gómez Para el amigo Rey Gómez Y toda su familia Muevan, muevan, muevan Muevan o más señores Y así nos vamos despidiendo Gracias a toda la gente Por confiar en nuestra música Por compartir La música del Campeño Salazar Y su conjunto Será hasta la próxima Mi gente Oh, chávame Y ahí va queriendo señores Alegría señores Como dice Campeño Con sentimientos Con sentimientos Con sentimientos Nos vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Música 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 ¡Gracias!